2015 NX, asiento de pasajero eléctrico, control de tracción, bolsas de aire dobles, aire acondicionado, dirección asistida, frenos de disco en las cuatro ruedas, ocho bocinas, luces antiniebla. Te enamorarás de este auto, este auto que querrás llevarte a casa. Llama hoy y ponte en contacto con nuestros agentes de venta y sé el primero en abrir la puerta de este auto ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.